Y no tenemos como que abrir, ¿no? Tú tienes el defuser, gringui. No lo sueltes, no lo sueltes. Voy a intentar romperte eso. ¿Podrías dronear a ver dónde está? No, ya. Brebajes. Ahora sí, dame el Seax si quieres. O plantas tú. Plantas tú, gringui. Plantas tú, plantas tú. Nos ponemos a trontear y nos matan. El drone está en marcha. Hay alguien allá. Aquí, gringui, estás loco. ¿Me cores, me cores, me cores? No veo nada, no veo nada. ¿Por qué voy a atar este humo? Vencer a expulsión. Protéjanlo a toda la costa. ¡Pantrario de alivio! ¡Ush! No malvote una nómada a la chimbada. Y afortunadamente le cayó a alguien. Ok. Y era uno de los enemigos. ¡Wow! Esa kill no me la creo. Buenísimo. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. ¡Lol! Ok. Ok. Se mataron entre ellos. Bueno. Estaban ahí haciendo el spampy. Y por... Por llevársela a kill se mataron. ¿Están now you see me? Pues ahí. ¿Qué? Planto. Vale. Cuéntame. Cuéntame 80 por favor. O como si dames a mierda. 90 o... 90 o... No queda un enemigo. Cambio de cargador. Planto dron de reflejo. Uy, estoy tróxicos. Por aquí. ¿Me echabais de menos? ¿Varían el hatch? Ok. Bomba desarmada. Misión completada. Querían que saltara para echarle cuchillo Grigui. Ok. Voy a echarle cuchillo. Ok. Distractivo de exclusión. Carga es peñal. El acabe en posición. Buena cálculo. Ahoraeden. Pasos son los alumnos. Hayкуmos. OH 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 CO loweremos��. Una otra otra otra. Estábamos la cuchilloयosa. No diente, salgo. La tareaena van a jugar. Podemos ver en misérijeros... LOL Lo alcanzo a reinimar para morir ¿Pero qué está pasando? ¡Los! ¡Lol! ¡Lol! ¡Por dos! Dispositivo colocado ¡Barrera Kiba en posición! ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Pero por favor! ¡Jajaja! ¿Qué pasa de malo por la cara oiga? ¡Y creo que me llevó el MVP gringui! ¡No nos impacientemos! ¡Por favor! ¡Jajaja! 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 ¡Pero por aquí! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Bruah! ¡Gringo! ¡Qué partida oiga! ¡Push! ¡No sea pendejo! ¿Qué pasa? ¡Mano por la cara! Estoy... Impactado Estoy sintiendo hasta... Hasta... Así humildemente Así humildemente Es que me hice dos kills En esta partida fueron tres kills Que a lo bien creo que estoy hackeando